La medida preventiva que afectó a los centros de cultivos de mitílidos en el canal YAL se sustenta a partir de los resultados que arrojaron los exámenes practicados por el Programa de Sanidad de Moluscos Vivalvos del Servicio Nacional de Pesca, Cernapesca. Un parámetro sanitario establece que los mariscos no pueden superar los 20 microgramos por cada 100 gramos de carne de molusco, detectándose en este caso índices de toxicidad superiores a los 100 microgramos nocivos para el consumo humano, siempre en el caso del veneno amnésico de los mariscos. En este momento nos encontramos con una de las seis posibles mareas rojas que tenemos. Dentro de la isla generalmente hemos presentado cuadros de tres, que es la paralizante, la más común, la que nos ha llevado a cierres de áreas muy grandes, la diarraica y la amnésica. La amnésica es la que estamos presentando en este momento, específicamente en lo que corresponde al canal YAL. Esto si bien ya en conjunto con Cernapesca y los monitoreos que hace a sus programas de PSMB, de los centros cultivos, ya veníamos observando que se venía un aumento. Ya en los últimos resultados que nos han enviado ellos nos ha confirmado que estamos con presencia de cinco áreas, lo que corresponde al sector del canal YAL, que estamos con presencia de toxinas. Afortunadamente no tenemos bancos naturales de extracción en la zona, pero sí lo que nos preocupa a nosotros como salud son la extracción de orilla que pueda realizar la gente del sector. Entonces es por eso que estamos también en conjunto con Cernapesca trabajando de cabeza en el tema, tratando de entregar la mayor información posible a la comunidad. La medida de cierre fue aplicada en cinco sectores donde funcionan centros de cultivos ligados a la producción de mitílidos o choritos. Además se llamó de paso a la población recolectora de orilla a evitar tanto la extracción como el consumo de este recurso. Informando que esto no afecta a toda la isla, sino específicamente este sector del canal YAL. En este momento tenemos cinco sectores, cinco áreas de manejo de productos que están cerradas a la extracción de cualquier tipo de producto de marisco, que son el sector del Incai, de TIF, Terao, Teupa, más el sector de, que se llama el área de manejo, según lo tienen que decir en la pesca, el área de la isla de Mui. Pero es toda esa área del canal YAL, como te digo, la que está afectada con un producto de esta toxina, de esta floración de alga nocida. Asimismo se recalcaron las medidas preventivas, tanto para los recolectores de orilla como así también para los consumidores, y así evitar posibles intoxicaciones. Es el llamado a la gente que va a consumir, que va a comprar, comprar locales establecidos. Con eso nos aseguramos, nosotros estamos, hay dos personas que hacen extracción de marisco y que venden marisco a las ferias, que podrían venir a esos sectores, los cuales ya estamos en coordinación directa con ellos, con el fin de poder hacer un movimiento interior más exhaustivo de la zona, por un lado. Lo otro, la gente que va a comprar, comprar locales establecidos, o sea, la única forma de asegurarnos. A los recolectores de orilla, hacerle el llamado a qué? A, si, una, no traer en esta zona, el producto que se traiga de esta zona, no, ni siquiera se va a analizar, se va a desnaturalizar. O sea, porque está prohibido traer de esta zona. De zonas aledañas o cercanas, ellos que se den duda, el marisco no va a presentar ninguna característica especial a la vista. La única opción es analizarlo. Por lo tanto, de estas muestras, acercarse a las oficinas de nosotros, la serie Mi Salud, tenemos en toda la provincia, tenemos oficinas, tenemos en Quillón, acá en Castro y en Ancud, solicitar, declarar la real zona de extracción, con el fin de que nosotros podamos hacer el análisis de esos mariscos. Finalmente, Araneda estableció que el resumen de esta medida habla de un total de 29 centros de cultivos que tuvieron que detener sus cosechas del recurso chorito por disposición de Cernapesca. ¡Gracias!